donde los drones son las alas y los ojos que la gente necesita para volar alto. Nada queda oculto sobre el cielo, ya sea un rescate insólito, un fenómeno fascinante o un avistamiento misterioso. Agárrate, porque aquí tienes las cosas más increíbles captadas por los drones que nadie habría visto de otra forma. Fallazo de maizal En octubre del 2016, este tipo, tras decidir hacer unas bonitas tomas de un maizal, se dirigió a Hans Mill con su drone. El metraje comienza con una vista serena de una enorme zona cubierta de un campo de maíz cubierto de maleza. Pero cuando el drone llega al centro del campo, había una extraña figura de pie que se asomaba justo detrás del drone. Al principio pensó que podría ser un espantapájaros, pero como los espantapájaros no pueden moverse por sí mismos, resultó ser un hombre vestido con una camiseta, naranja y enmascarado como un payaso, que después de sentirse amenazado comenzó a correr y esconderse en el interior del denso bosque. Aún así, ¿qué piensan ustedes que estaba haciendo allí? Háganoslo saber en la sección de comentarios más abajo. Criatura alienoide Un cazador que deambulaba por el bosque se topó con algo misterioso entre los tablones de los árboles. Fíjate bien, justo cuando la cámara se aleja del denso bosque, una figura críptica de orejas anchas y ojos brillantes emerge del bosque. La espeluznante secuencia se rodó en el 2022 en un bosque remoto y la criatura tiene un aspecto terriblemente aterrador. ¿Pero qué era? ¿Algún tipo de especie animal inexplorada o una criatura paranormal? Dínoslo tú en la sección de comentarios más abajo. Fantasma del desierto Este espeluznante video grabado con dron en un desierto de Portugal muestra algo extraño. Lo suficientemente extraño como para ser clasificado como animal deforme o un ser extraterrestre. El clip fue grabado a mediados de agosto de 2016, mostrando a esta gigantesca criatura humanoide con espalda encorvada, caminando en medio de un desierto desolado y desapareció detrás de los arbustos tras ser avistada. Algunos dicen que es un zombie de arena, aunque un número de personas afirman que es un extraterrestre. ¡Háznoslo saber! ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Animal sin cabeza La siguiente imagen te dejará con la boca abierta. Un animal, probablemente un alce, apareció de la nada caminando frenéticamente sin cabeza. Espera, ¿es posible? Ahora fíjate en este camello sin cabeza que sigue caminando y posando para la cámara de la forma más antinatural posible. Aunque muchos lo relacionan con algún tipo de fenómeno sobrenatural. Es simplemente porque estos dos tienden a caminar con la cabeza mirando hacia el otro lado. ¿Ves cómo este camello vuelve a salir con el cuello y la cabeza completamente crecidos? ¡Te lo dije! Oso persiguiendo a un hombre Capturado en enero del 2022, este clip de 19 segundos muestra a un dron volando entre los pinos nevados hacia un sendero cuando encontró a un oso pardo de tamaño medio persiguiendo a un hombre. Y cuando la cámara se acercó a la persecución, el oso hizo una pausa al percatarse del dron. Se volvió para echar un vistazo al dron antes de reanudar la persecución. Además, mientras internet se revuelve con los rumores de que es falso, resulta que el oso llamado Tom parece ser un peluche totalmente adiestrado que ha salido a correr con su adiestrador por los parajes nevados. ¡Rescate de un niño de 6 años! El incidente tuvo lugar en septiembre del 2022, cuando el pequeño se perdió en el bosque sin escapatoria para salir de allí antes de que oscureciera y diera aún más miedo. Pero todo gracias a los agentes de policía que tuvieron la increíble idea de utilizar una cámara térmica en su dron para localizar al niño. Y tras una exhaustiva búsqueda, el dron consiguió detectar un objeto en lo más profundo del bosque. Guió a la policía, la ambulancia y los bomberos hasta el lugar donde se encontraba el niño, que resultó estar en perfecto estado. Figura humanoide gigante Un canadiense llamado Andrew Dawson captó imágenes de lo que parece ser una enorme figura de pie en lo alto de una montaña. Y caminando por la cima sin apoyo, el espeluznante avistamiento fue captado en la provincia de Alberta. Cuando un par de hombres, mientras realizaban su trayecto rutinario, se percataron de que algo inusual sobresalía de la enorme montaña. Aunque la figura parece ser tenebrosa, la gente creyó que podría pertenecer a la tribu de gigantes nativos de las montañas. Pero, ¿es realmente así? Chica en el bosque Un par de chicos, tras adquirir un flamante dron, deciden probarlo en algún lugar seguro, por lo que acaban en Canog Chase. Pocos sabían de que el dron es capaz de capturar. Después de darle un primer disparo sobre los campos, se encontraron con una chica vestida de blanco con los ojos negros huecos de pie en el borde del campo. Bastante aterrorizados como para mover su dron, los chicos se apresuraron a volver en un santiamén. Bueno, en realidad se sabe que la chica espeluznante lleva décadas rondando por Canog Chase, pero lo que realmente quiere y cómo ha acabado aquí, es algo que nadie sabe todavía. Antes de continuar, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y dale al botón de la campana para seguir viendo nuestros increíbles contenidos. Avistamiento de pie grande Un hombre llamado Josh, mientras salía de cacería aproximadamente a 9 millas al oeste de Tunica, Mississippi, avistó algo inusual. Con los hombros de un gorila y la cabeza erguida con manos de oso, no se trataba de un animal corriente. Las imágenes muestran a esta gigantesca criatura ocupada buscando algo de comida justo delante de un enorme tronco de árbol hueco. Según Josh, la espeluznante figura podría ser un simio mofeta, también conocido como pie grande de Florida. Pero como no pudo tomar imágenes de su cara, todavía no está claro qué demonios vio en el bosque. Alce vs. Lobo Además de ser excelentes nadadores, los alces, al ser altos y fuertes, también pueden caminar con bastante firmeza sobre el agua. Y esta habilidad les viene muy bien, sobre todo cuando se ven rodeados de un depredador que no sabe nadar. Hablando de eso, echa un vistazo a esta grabación de drone en la que aparece un alce con el agua hasta los tobillos, cerca de un lago en Ontario, Canadá. Pero antes de que avance, un lobo sale de repente de entre los arbustos y se dirige hacia el alce. Aunque en un principio el animal se defiende dando patadas, el lobo consigue utilizar sus poderosas mandíbulas para aferrarse a la pata del alce. Tras un minuto dando vueltas frenéticamente, el alce se sacude de encima al lobo, que tardó varios segundos en aceptar su derrota. Rescate de un bebé ciervo Te presentamos a Hans, un agricultor tecnológico de Suiza que aprovecha un dron térmico para rescatar a las crías de ciervo que descansan en la comodidad de la hierba alta. En realidad, cada año, a principios de verano, una hembra de ciervo da a luz a cervatillos a los que protege de los depredadores, anidando en las hierbas altas de los prados. Desgraciadamente, es la época en la que los agricultores tienen que cegar los prados para obtener heno, por lo que les resulta imposible manejar una cegadora para reconocer a las pequeñas crías de ciervo, escondidas entre la hierba. Para ello, Hans ideó este ingenioso método para proteger a los pequeños ciervos tras avistarlos con drones. Petrosaurio avistado ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Un reptil volador que se cree que vivió hace unos 160 millones de años. Fue avistado sobre Boyce, en Idaho, Estados Unidos. Con una enorme envergadura que aletea y un pico de hocico largo, muchos creyeron que se trataba de un petrodáctilo, un reptil alado conocido como petrosaurio que solía convivir con los dinosaurios. Sin embargo, aparte de parecer demasiado realista, algunos afirman que se trata de un avión teledirigido, un juguete o probablemente un dron. ¿Qué te parece? Camellos nadadores La siguiente grabación de dron muestra a miles de camellos Karai migrando desde el distrito de Kuch hasta los manglares de la India, nadando hasta 3 kilómetros en aguas poco profundas. Aunque los videos parecen hipnotizantes, resulta que esta rara raza de camellos está al borde de la inanición, ya que las empresas salineras están bloqueando sus aguas mareales y secando lentamente los manglares. Los camellos no solo tardan más en llegar a sus tierras de pastoreo, sino que con el almacenamiento de alimentos la pobre especie se ve amenazada. Bosque sin árboles Grabado en el 2018, este inquietante metraje de dron muestra una tierra repleta de miles de árboles descabezados. ¿Pero qué causa esta devastación? Descubrámoslo. Resulta que el clip es del lago Kichelus, en Washington, que en el verano de 2014 estuvo expuesto a una grave sequía, lo que provocó la exposición en seco de viejos troncos de árboles. Los árboles, sin embargo, fueron cortados hace 100 años por Dios sabe qué, con sus tocones se conservan porque estaban bajo el agua la mayor parte del tiempo. Ya que el nivel del agua bajó lo suficiente este verano, llegamos a ver esta oscura realidad. Misteriosa Cruz Templaria El siguiente video grabado con un dron muestra un misterioso crop circle en el medio de un campo del norte de Francia, que ha provocado el miedo y la curiosidad de muchos. El fenómeno fue captado por un agricultor mientras conducía su tractor en julio del 2020, cuando pensó que alguien estaba destruyendo sus cultivos. Según muchos curiosos, así es como los extraterrestres marcan sus territorios durante la noche. Sin embargo, en realidad, este raro fenómeno de patrones se crea aplanando una gran área de cultivo llamada Cruz Templaria para añadir un toque de belleza a lo largo de los campos. Ataúdes colgantes Este misterioso video grabado con un dron en China muestra un grupo de ataúdes de madera colgando de un acantilado. No solo resulta espeluznante, sino fascinante. Según los Igorots, una persona debe partir de la misma forma en que entró en el mundo. De ahí que antaño, los chinos colgaran los ataúdes porque creían que cuando más altos estuvieran colocados, más posibilidades tendrían sus espíritus de alcanzar una naturaleza superior en el más allá. Además de querer colocar a sus antepasados en un lugar más seguro. Hoy en día, hay unos 131 ataúdes que miden hasta 2,3 pies de largo, que cuelgan de un acantilado y se remonta a hace 1.200 años. Monstruo del lago Ness Grabado por funcionarios del gobierno en noviembre del 2016, el clip muestra un objeto largo con costra de hielo que se desliza lentamente a través de la corriente del río Chena, de Fairbanks, Alaska. Desde afirmar que se trata de un tiburón, esturión, hasta un monstruo de río o un fantasma de hielo, internet siente curiosidad por saber que es en realidad. Bueno, según los expertos, que probablemente podría ser los escombros en la parte superior del agua, que parece tener la nieve y el hielo en la parte superior, enganchado por un colador sumergido mientras que la corriente está haciendo que se mueva como un fish-gator ice monster. Rescaten un incendio forestal en el Amazonas En el 2019, cuando las brutales llamas de los incendios arrasaron la hermosa selva amazónica, los trabajadores de rescate utilizaron dash cams, trail cams y drones para localizar y rescatar a los animales heridos. El clip muestra una vista devastadora de árboles, arbustos ardiendo, en cenizas, con la gente corriendo para salvar a los animales. El fuego fue tan letal que no dejó el bosque en la más absoluta desolación, sino que se llevó consigo gran parte de la valiosa fauna, árboles y aves. Y como se desconoce la causa del incendio, según algunos, lo más probable es que los agricultores que desmontaban la tierra para pastos fueran los responsables de encender la chispa. Montaña Rushmore Un extraño clip de drone con un avistamiento bastante extraño mientras planea alrededor de la montaña, más conocida como Monte Rushmore, situada al norte del parque estatal de Custer. Con cuatro caras gigantes esculpidas en la montaña, el video muestra a los famosos presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, esculpidos en la roca de granito durante décadas. ¿Pero es así? Bueno, según el propietario, para atraer al turismo, eligió a cuatro de estos presidentes para representar los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos. ¿Y lo sabía? Hicieron falta más de 14 años para que esta obra maestra tira su forma final. Aunque merece la pena, ¿verdad? Bebé gigante Un bebé gigante durmiendo en medio de la nada. Las extraordinarias imágenes de drone captan a un bebé esculpido en 3D durmiendo en todo su esplendor mientras se acurruca en la tierra del desierto de Wazhou, Gobi, en China. Conocido como el niño de la tierra o el hijo de la tierra, el bebé porta el deseo de proteger a nuestra madre naturaleza, ya que todos los humanos somos hijos de la tierra. El bebé mide hasta 49,2 pies de largo y 29,5 pies de alto. Está hecho de arenisca roja, con tecnología 3D por el artista Dong Shubin, y se ha convertido en un nuevo hito cultural de la ruta de la seda. Caída de nubes tóxicas En noviembre del 2021, exactamente cuando era hora de que cientos de devotos hindúes se bañaran en el Yamuna con el motivo de Chaspuha, aparecieron nubes de espuma flotando en uno de los ríos más sagrados de la India. Y aunque parezca divertido y emocionante, la espuma blanca está en realidad intoxicada con vertidos ilegales de residuos industriales y aguas residuales sin tratar. Pero como no hay otra forma de que esta gente agradezca al dios Sol las bondades de la vida en la tierra, se arriesgaron a darse un chapuzón entre las espumosas nubes. Mira cómo estas mujeres se bañan y rezan entre las espumosas aguas de Yamuna. Alimentar a los perros atrapados Tras la erupción volcánica que tuvo lugar en la zona montañosa de Todoque, en la isla española de La Palma, varios perros callejeros fueron vistos atrapados en un patio cubierto de ceniza e incomunicado por la lava fundida. Y como parecía imposible caminar sobre la lava abrasadora o volar helicópteros por la zona llena de gas caliente, los drones acudieron a su rescate, proporcionándoles paquetes de comida para sobrevivir. Mira cómo estos perritos levantan la cabeza mientras caminan hacia su comida para tomar el bocado de nutrición que tanto necesitan. Ballena varada En septiembre del 2021, mientras captaba la serenidad del mar azul, este hombre se topó con el cadáver gigante de un mamífero marino varado en la playa de Islandia. La gigantesca criatura, que medía 1,80 metros de largo y pesaba 20 toneladas, resultó ser una ballena azul. Y aunque un avistamiento tan raro parecía bastante inusual, según los estudios, las ballenas azules suelen varar como consecuencia de enfermedades, lesiones, mal tiempo o vejez. Aunque los biólogos marinos han tomado muestras de su ADN, aún se desconoce la causa de su desaparición. Caminos de lava fundida Con increíbles tomas aéreas, esta grabación con dron de la erupción del Fragadalschall de Islandia, en la península de Reykjansk, en septiembre del 2000, muestra una lava incandescente que fluye y burbujea mientras sigue saliendo de erupciones hawaianas. Salvaje y enérgica. Aunque esto no solo es peligroso y pone en peligro la vida, la gente se siente atraída por el lugar de esta magnífica vista con lagos resplandecientes de lava fundida. La última erupción antes de esta ocurrió hace unos 800 años, y la gente afirma que seguirá fluyendo hasta llegar al mar. ¿Lo hará? Gato atrapado en un poste En una misión de rescate de felinos, un Yerif, mientras utilizaba su dron para localizar gatitos, encontró a este gato, The Yomin, llamado Grimm, subido a un poste de electricidad, metido en sus asuntos y admirando las vistas. Pero como su familia parecía bastante preocupada, decidieron llamar al gatito para que se bajara del poste de la forma más tecnológica posible. Con cero miedo a las alturas, Grimm se sentó allí mirando a su familia sujetando una sábana por seguridad, y justo cuando el dron se acercó, este gato decidió bajar del poste por su cuenta mientras llegaba sano y salvo al suelo. Animales congelados Debido a una importante baja de temperaturas de 41 grados centígrados bajo cero en enero del 2022, Turquía sufrió una gran pérdida. Las imágenes del dron muestran animales desde burros a cabras, conejos e incluso zorros encontrados en un pequeño pueblo. Algunos de ellos congelados de forma caricaturesca, mientras que otros se volvieron albinos debido al frío extremo y a la nieve. Sin embargo, el mérito es de los agentes de salvamento, que consiguieron rescatar a algunos mientras enterraban a otros para que durmieran un sueño interminable. Es hora del debate abierto de hoy. El debate abierto de hoy es una imagen de esta chica sosteniendo una bolsa de plástico mientras sigue avanzando por la colina desolada cubierta de arbustos, con una figura sombría siguiéndola por detrás. El video fue publicado inicialmente en un canal de YouTube Blabla en enero del 2020, dejando a la gente desconcertada en cuanto a lo que esta criatura fantasmal le hizo a la chica. Algunos afirmaron que poseyó a las niñas, mientras que otros creían que la figura alienoide se la llevó con él en el espacio superior. Sin embargo, según mis investigaciones, el video resultó ser una maqueta con un efecto añadido que imitaba la presencia de una figura sobrenatural. Rescate de caballos En enero del 2021, cuando el río Dee se desbordó cerca de Chester Meadows tras varios días de fuertes lluvias, cuatro caballos quedaron atrapados en medio del campo, ahogándose con el agua inundada. Hasta que un practicante de paddleboard acudió en su rescate. Las dramáticas imágenes grabadas con un dron muestran un momento heroico cuando Jeff, el practicante de paddleboard, fue requerido por el residente para que abriera la verja a los caballos atrapados. Tardó 40 minutos en cortar la cadena que sujetaba la verja con una cizalla y abrirla para que los aterrorizados animales pudieran escapar. El caballo que llevaba 7 horas congelado en el agua corrió rápidamente hacia la tierra seca y empezó a pastar en la hierba inmediatamente. Tribu ancestral Mientras exploraba la selva amazónica con drones, una de las agencias brasileñas avistó tribus aisladas que vivían en la selva. Con una conciencia casi nula del mundo exterior, las tribus, que nunca han sido contactadas por los humanos del siglo XXI, fueron captadas caminando por la selva sosteniendo arcos y flechas para su protección de la vida silvestre. La filmación fue capturada inicialmente en 2018 para mostrar a 16 de estas personas, pero según las autoridades, hay alrededor de 100 grupos de este tipo que viven en la selva tropical de Brasil. Muchas gracias por ver el video. Dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y pulsa el ícono de la campana para no perderte ninguno de los próximos videos increíbles. Gracias de nuevo.